Permítanme con carácter previo agradecerte, querida Carmen, la ingente tarea que has desempeñado en tan solo 100 días. Has conseguido cambiar radicalmente el sentido de las políticas desarrolladas por este ministerio y, de manera especial, debemos agradecerte la recuperación de la filosofía del modelo de Sistema Nacional de Salud creado a partir de la Ley General de Sanidad, que también aquí hay personas que participaron muy activamente en ella, y ha asentado y estaba asentado en o está asentado ya de nuevo en la vocación universal de los derechos de ciudadanía. Has logrado situar a este ministerio en el centro de las políticas que afectan al día a día, a la vida cotidiana de todos los españoles y españolas. Y también en otros asuntos para mí muy especiales, como son las medidas dirigidas a la atención de los menas y también impulsando, de forma decidida, la ley frente a la violencia contra los menores. Carmen, no solamente esto, sino que has dado un paso a un lado cargado de ejemplaridad. Una ejemplaridad que debemos reconocer y agradecer, que determina un umbral de autoexigencia y de responsabilidad que está a la altura de los ciudadanos y ciudadanas que esperan de nosotros. Muchísimas gracias, Carmen, por tu ejemplo y por tu tarea. Gracias. 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 Gracias.